Desde la explotación hasta la humillación laboral son sometidos algunos venezolanos que llegan a la ciudad de Bucaramanga en busca de nuevas oportunidades. Según la personería de Bucaramanga, los empresarios que sean sorprendidos incurriendo en estas irregularidades recibirán sanciones económicas. Carlos Cárdenas nos tiene todos los detalles de esta información. Carlos, adelante. Gracias compañeros. En el estudio bastante preocupados están las autoridades de Bucaramanga sobre la explotación laboral por parte de colombianos hacia ciudadanos venezolanos. A las difíciles condiciones de inmigrantes se suma la explotación laboral y en muchos casos la humillación que enfrentan los venezolanos en Bucaramanga. A esta venezolana no solo le violaron su derecho laboral, su pago se lo tiraban al suelo. Lo lanzaron en el piso. Así, en todo el frente. Yo recobí mi dinero porque obviamente no le iba a regalar mi trabajo independientemente de que ella me había explotado. El jefe, o sea, como le digo, me dijo prácticamente que prefería darle trabajo a una colombiana que a una venezolana. Como ella, muchos venezolanos se someten a largas jornadas de explotación laboral. Yo estoy bastante cansada y eso fue porque se trabaja fuerte, trabaja demasiado fuerte y me salen muchos ampollos en las manos. La personería de Bucaramanga advirtió que las empresas que explotan laboralmente a estos extranjeros pueden recibir drásticas sanciones. En esos casos, pues el empleador se hace acreedor a unas sanciones que pueden oscilar entre 1 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es indudable que tenemos que redoblar esfuerzos para visitar unidades productivas más frecuentemente y estar velando porque se cumplan integralmente estos derechos de carácter laboral que son, entre otras cosas, irrenunciables. En general, la alcaldía atendió un poco más de 3.500 ciudadanos del vecino país. Del 9 de agosto al 19 de octubre contamos con 3.250 personas más o menos que han venido a solicitar información. El personero de Bucaramanga y voceros de la administración municipal hacen un llamado a los bumangueses para que den un trato humanitario a los migrantes de Venezuela. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio.